Ok, a ver, ehm... Estado trivial, ok. ¿Qué pasará después del estado trivial, boludo? Ya creo que soy amigo de todas las tribus. Ah, no, mirá, acá están enojados. Hay dos aldeas las cuales están enojados. Otra vez el juego de los homúnculos. Creo que voy a hacer que vayan a atacar a todos a un lugar. Tipo, voy a hacer que agarren todas las antorchas. Y vamos a ir a atacar una aldea a la mierda. Claro, yo estoy en estado agresivo ahora. Las tribus diligentes viven en el momento. Ataquen, no forman alianzas cuando es necesario. Son excelentes aliados, pero ten cuidado. Y la verdad es que me gusta ser agresivo. ¿No ves? Cada vez que me hago alianza con una tribu, subo. Igual diligente está bastante bien. Espera que te ataquen, te defienden y luego te chetás rápido para atacar a los que te atacaron. Y, pero igual me los cojo seguramente a los que me atacaron. Sí, amigos, me los hago mierda estos. Miren los que son, boludo. Son pollo total. Ahí vienen todas mis tropas, boludo. Ok, ataquen, ataquen. Ahí está. Ok, se picó. ¿Qué está pasando, amigo? Me están haciendo mierda. Voy a tener que usar las bombas. Tu cacique no está disponible ahora mismo. ¿Qué pasó con mi cacique? Me lo cogieron al cacique. No me la conté, Iner. Ok, creo que salió mal. Ok, a este. Bien, a este. Creo que si aprieto muchos clics en uno, lo hacen más mierda, boludo. Tipo, tengo que centrarme en apretarle clic a uno solo. Se fueron. Les estoy robando la comida. No entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando, pero le estamos choreando todo. Ahí apareció mi cacique. Oh, salió mi monstruo a atacarlos, boludo. Ok, bombas igneas. Muy bien. Alguien que acepte el regalo este, boludo. ¿Y estas bolsas qué hacen, boludo? Ah, son bolsas de comida. Que les chorié, boludo. Ok, a ver. Entonces ya puedo destruir la aldea esta. No, están renaciendo de nuevo, boludo. Hay que ir a matarlos ya. Hay que hacerlos mierda porque, o sea, si no le rompo la casa esta, van a seguir saliendo siempre, ¿no? Una retirada a tiempo es una victoria. Cerra la cola. Tengo que hacerle focus a uno, boludo. Maten a este, maten a este. Ok, no se me tiene que morir el cacique nomás, boludo. Hay que matar al cacique de ellos, boludo. Bien, ok, vamos a romper la casa rápido. Háganlo mierda, háganlo mierda. Ok, ahí están atacando. Bien. Ok, ahora sí. Ahora le van a romper la casa esta y rompiéndole la casa esta ya no van a poder responar más y me van a dar todos los puntos y todo eso. Ok, ya se está a punto de romper. 103, 93, 82, 50, 30. Bien. Ok, gente. Queda creo que una aldea la cual podemos hacer mierda y después tipo quedan las dos aldeas aliadas nomás. Ok, ahora me van a dar el tótem, ¿no? De esta aldea. Claro. Ahora va a levelear mi aldea. Ha destruido la tribu aldea de color naranja. La herramienta y conjunto que utilizaba ahora son tuyos y se encuentran en tu planificador trivial. Tu tótem ya está casi completo. Me falta nada para completar el tótem, gente. El tótem. Ok. Vamos a esperar que se cure en un toque. Tenemos 203 de comida, así que se van a curar rápido. Y mientras tendríamos que farmear un par más de integrantes de la tribu, ¿no? Y después atacamos a la última aldea y ya estaríamos, ¿no? Ahí está. Ok, ahí están yendo a comer. Mientras tanto voy a ver si puedo agregar algo más. Bastones de curación. Equipa a los miembros de la turma. Puedan curar a su hermano campo de batalla. Ok. El bastón de curación se lo puedo dar tranquilamente al chabón de... Al cacique, ¿no? ¿Cuántos puntos tengo? 15 puntos nomás, boludo. Siempre tengo re pocos puntos. Sí, me puedo sacar esto. Y le puedo poner este. Clave. Ok, tengo que ir a la aldea de color rosa. Que queda acá. Ah, está al lado. Amigos, son tres. Me los voy a hacer chota. Me tuve preparando todo para matar a tres petes de mierda, boludo. Yo no lo puedo creer. ¿Estamos preparados para la guerra? Creo que es una de las últimas. Después no puedo pelear contra nadie más. Es que me da pena, boludo. Literalmente me da pena. Me los voy a coger en dos minutos. Bueno, ya me están atacando. Listo, matamos al cacique. Y ahora quedan los lanceros. Chao, lancero uno. Pumba. 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 Y queda este lancero acá. Amigos, se lo hacen chota. Y ahora rompemos esto. Ok, vamos a terminar de romper la aldea en tres. Dos. Ok, lo calculé mal. Bien, gente. Otro totem más. Re nazi. Amigos, estamos re rotos, boludo. Eran tres petes nomás, boludo. Pumba. Ya está, ¿no? Totem completo. Has destruido la tribu de color rosa. Y tu totem ya está completo. Ya puedes pasar al estadio de civilización. Ok. Avanzamos acá. Y después terminé descendiendo en agresivo. Muy bien. Como quería. ¿Y esto qué poronga es? 50.000. ¿Qué es esto? ¿Esta es mi ciudad? Picado. ¡Hu! Alto coso hice, boludo. ¿Esto sería mi ayuntamiento? Igual creo que el techo así está bien, ¿no? Ahí va, ¿no? Tipo medio japonés. ¿Qué poronga es esto? Y no me gusta mucho cómo queda, sinceramente. Vamos a sacarlo. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo así nomás. Ayuntamiento. Tucson. Uh, esto queda muy fachero. ¿Ahora qué vas a hacer? No sé, voy a flashear. Muy bien. Ventanas. Ventanas, 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 ventanas. Vamos a ponerle... Le ponemos un ventanal y a la mierda, ¿no? Un ventanal grande así. Uh, fachero. Ok, esto me sirve mucho más, boludo. No es simétrico. Sí es simétrico. Ah, capaz que con el piso. Bueno, ni idea. Tejado. Uh, esto es tejado acá. Uh, qué fachero. Uh, ahí está, ¿no? Eh, ahí quedó muy bien. Quedó fachero. Disney. A mí me gusta ahí como quedó, sinceramente. Tipo, alto ayuntamiento. A ver, Jefferson. ¿Qué es un Jefferson? Bueno, le ponemos un Jefferson. Se fue. Una antena. Le ponemos una antena acá, picada. Tucson. Otra antena de este lado acá, picada. Tucson. Vamos a agregarle esto en todos lados, así. Ok, vamos a poner ventanas de todos lados. Uh, amigo, está muy fachero. Tucson. Tucson. Ventana gigante. Uh, esto puede quedar muy bien. Ojo. Ey, me gusta mucho el detalle así. Me gusta mucho ese detalle que acabo de tener. Y ahora acá, ventanas. Ahí está. Ey. Amigo, muy fachero. Ok, lo pinto. Vamos a pintarlo, vamos a pintarlo. Ah, ok. Te da colores predeterminados. Amigo. ¿Qué mierda creé, boludo? Soy un dios del jueguito. Me sirve una banda este, boludo. Ah, le tengo que poner nombre al lugar. Eh, la casona. La casona. Descripción. Simplemente la casona. Identificadores. Güey, ¿por qué tan tryhard? Dough. Están hablando de autos. Estaba a punto de entrar al estadio de civilización. Bueno. ¿Qué poronga tengo que hacer ahora? Un vehículo tengo que hacer. ¡Fua! Zarpado. Ok, entra mi momento diseñador industrial. Mirá, mirá, papá. Te hago el mejor auto fachero del mundo. Tucson, Tucson. El Rash McQueen. Ok, las ruedas, boludo. Uh, ¿qué le hacemos? ¿Ruedas de tanque, gente? O de bici. Ruedas de bici, fue. Ruedas de bici y de tanque. El tanque bici móvil. No, ¿y esto? Turbo cohete. A la mierda. Amigo, este era el típico autito que dibujaba yo cuando era chico. Literalmente. ¿Vieron los autos esos? Súper re raros que dibujabas cuando eras chico, cuando estabas al pedo. Literalmente esto, boludo. Literalmente esta cosa. El auto de WhatsApp. De batalla, a ver. Uh, nazi. Nazi. Esto está piola. Lo puedo poner acá. Ahí está, boludo. Ok, esto así está en piola. Y un blaster dual acá. Ahí, boludo, ahí está. ¿Qué es esto? Ah, esto serían las luces. Ok, a ver. Estas son más comunes. Están buenas. Amigo, alto. El auto de Elon Musk, literalmente. Banda ancha. Hay que poner banda ancha, boludo. Para que tenga wifi. Hay que ponerle wifi al auto sí o sí. Ahí está. Auto con wifi y con servicio premium. Ey, ojo. Uh, ahí está. Clave. Eso era lo que quería, boludo. Muy bien. Ya está. Lo pintamos. Uh, esto me sirve. Este me sirve porque se parece más al color de nuestros bichos. Entonces, como que nos representa. Tucson. Eh, ¿cómo le pongo al auto, boludo? Messi. Messi by Elon Musk. Listo. Descripción. Ja, ja. Ja, ja, ja. Listo. Ja, ja, ja. ¿Qué era el nombre, boludo? No, jodeme que ahora tengo que atacar otros cosos. ¿Qué está pasando? Ja, ja, ja. La ruedita de la bici, boludo. Ha llegado la era de la tecnología y del transporte. Tu ciudad es la primera en aparecer sobre el planeta, pero tu especie ya no habla con única voz. Pronto surgirán otras ciudades construidas por facciones de su propia especie. La unificación es necesaria para avanzar. Ok. Ok, acá están todos mis bichos. ¿Qué creé? Vehículo. Ah, ok. Me meto en el vehículo. ¿Tengo que atacar a los bichos? Amigo, va rapidísimo mi auto, boludo. Sin reclamar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, amigo. Esto nafta sería. Esto es como nafta, ¿no? Ok, vamos por otro, vamos por otro. Vamos a agarrar, boludo, los cosos. Estados Unidos Simulator. Otra tribu de tu especie ha construido una ciudad en tu continente. Puede que quieras conquistarlos mientras aún sean débiles o intenta aliarte con ellos. Obviamente que los voy a intentar conquistar, hijos de puta. ¡Ah! Teniendo mucho de esto me da plata. Ok. Mientras más de esto tengo, más plata gano, boludo. Fíjense. Espitas. 3.000 por minuto. Uh, qué bien que se ve el mundo así. Che, ¿dónde está mi enemigo a todo esto? Ah, mirá, están acá. ¿Y a dónde estoy yo? Ah, están re cerca los chupapija. Amigo, tienen una... Tienen un centro comercial un poco mal los chupapija estos, boludo. ¡Tienen una lancha! ¡No! Su auto puede ir en el agua, amigo. Son re inteligentes. Ah, puedo comprar más autos, boludos. Clave. Ok, no sabía. Ok, quiero construir cosas para la ciudad, boludo. Fábrica. Sí, una fábrica. Tengo que construir las cosas que me está jodiendo, ¿no? La fábrica y vamos a ponerla acá. Y vamos a ponerla así. Ahí está. Tucson. Listo, gente. Tenemos la fábrica. Diseña una ciudad feliz. Claro, ahora están más tristes, boludo. Por tener la fábrica. Pero estoy farmeando más plata ahora. Porque están trabajando los chaboncitos. ¡No! Están haciendo una... Amigo, están haciendo huelga. Se están quejando. Hijos de puta. Les di todo. Ok, vamos a hacerle casas, boludo. A estos cargosos, boludo. Vamos a hacerle unas casas re de mierda, boludo. Ahí está. Para que parezca más fanchera, pero no lo es. Vamos a agregarle una... Un coso acá. Tucson. Una vista. ¿Por qué no? Pintamos. Pumba. Listo. Placa. La casa. Eso es una tumba. No, es una casa. Se siguen quejando, amigo. Hijos de puta. ¿Qué mierda quieren, boludo? Ocio. Bueno, les diseño algo de ocio, boludo. ¿Cómo sería algo de ocio? Mini hábitat. Un edificio les hago, boludo. Y que dejen de romper las bolas. Ok, más chiquito ahí. Pumba. Flores. Ah, claro, sí. Sería como una placita, boludo. Vamos a hacer acá como un coso donde van a estar las noticias. Muchas noticias por todos lados. Muy bien. Está bien ahí, boludo. Ya fue. Listo. Ya estaba hasta la pija el chabón mismo. Claro, tengo que hacer como una química para que dé felicidad, ¿no? Esto suma felicidad acá. Felicidad más felicidad. Esto está bien acá, boludo. Ok, entonces ahora está feliz la ciudad. Ya no se quejan más. Ok, no se quejan más. Llegó el momento de construir mucho de estos, boludo. Nos están robando todos, boludo. Ok, vamos a hacer muchos cosos y vamos a dominar esos de nuevo. Vamos a recuperar primero el que está acá cerca. Ahí está. Ahí van todos, boludo. Ok, ahora esto lo hacen mierda y lo recupero yo, ¿no? Gobernamos este. Muy bien. Nación Mike. Amigo, miren en esta ciudad lo que es. ¿Qué? Están muy bien estos, hijos de puta. Ey, ¿me están atacando? ¿Me están atacando? Ataquen a este, hijo de puta. Ok, vamos a recuperar este de acá. Ok, mientras eso disparan ahí, yo voy a agregar más cosas. Eh, torreta. Aumenta la defensa. Vamos a agregar torretas en la ciudad. Uh, ojo con esto. Me agregan más coso. Sí, vamos a agregar una casa acá. Sí, otra fábrica acá. Ok, tengo gobernado. Este de acá, este de acá y este de acá. ¿Qué otro puedo agarrar por acá cerca? Tengo todo esto, boludo. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad atacamos, boludo? Vamos a tocar a biobaseas. Te ayudaremos por un precio. ¿Qué tal? 4.800 esporetas. Eh, no me alcanza ahora. No me alcanza. No me alcanza ahora, pero espera un rato y lo hacemos, boludo. Ok, gente, hay que atacar a estos de acá. Pero no sé cómo hacer más estos. Tengo que hacer más vehículos terrestres. Requiere más casas. Ok, si agrego casas puedo hacer más vehículos. Vamos a ir a atacar ya esa frontera. Eh, eh, guardá. Guardo, 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 guardo. Hay que atacar a la torreta primero. Ay, amigo, la torreta es muy potente. Me están haciendo mierda los autos. Ok, vamos a romper esa torreta. Rompe ese auto de ahí. Bien. Vamos a ir destruyendo cosas acá. Hay que romper estas casas para que puedan hacer menos torretas. Mirá, tienen salida el agua los chupapijas. Oye, avanzamos, avanzamos. Avancen militares. Capturar ciudad. Ok, mientras podría ir haciendo más. Poder hacer más. Vehículo terrestre. Vehículo terrestre. Listo. Ustedes dos vayan para allá también. Bien, ojo, bien. Explosiones. Bomba. Mirá, volvieron. Estaban explorando, parece, boludo. Guarda con la torreta. No, la torreta nos dispara de acá, boludo. La torreta te hace mierda, boludo. Hay un despelote en la ciudad, boludo. Ok, listo. Ahora podemos capturar la ciudad tranquilamente. Amigo, miren toda la plata que tengo. ¿Qué? Y encima estoy capturando una ciudad mientras gano tanta plata. Ah, puedo modificar los tanques. No sabía. Puedo modificar los tanques. Ojo. Los puedo hacer mejor, boludo. Este nos está atacando. Háganlo, mierda. Ya estamos por capturar la ciudad, gente. Bien. Se rindieron. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Los capturamos, ¿no? Bien. Ahora son parte de nosotros. Vamos los pibes. Corta. Corta. Has capturado esta ciudad militar con medios militares. Seguirás siendo una ciudad militar. Más vale. Ok. ¿Qué significa esto? Ahora todo esto es mi ciudad. Esto significa que tengo dos ciudades. Bien. Ok. Acá puedo hacer muchas cosas. Vamos a agregar casa. Esto podría ser full casas, ¿no? ¿No, gente? Total, fábricas no necesito hacer. Ok. Y ahora puedo hacer una banda. ¡Dios! Ok. Vamos a atacar a otra ciudad. Amigos, podemos hacer mierda todo. Ok. Tengo que agregar sí o sí esto. Amigos, son muy buenos estos cosos, boludo. Para defender las ciudades. Valen una banda, pero son muy buenos, boludo. No me va a alcanzar. No importa. Estamos bien, boludo. Están atacando tus ciudades. Deféndela con torretas, poniendo edificios y aumentando la felicidad. ¿Dónde, dónde, dónde están atacando mi ciudad? Que vengan, que vengan. Estos pelotudos. Mirá, se los hicieron mierda. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Pomba. Ya está. Che, me gustaría ir igualmente a atacar una ciudad por acá cerca. Que sea frontera. Ok. A estos pelotudos vamos a atacar. Ya fue. Oye, gente. Capturamos esta ciudad y estamos. Mirá, están re felices ahí con sus cosas tecnológicas. Pelotudos. Todo esto va a ser mío ahora. Mirá, mirá, mirá. Bailando. Ya van a dejar de bailar. Ya van a dejar de bailar. Muy bien, loco. Muy bien. Dale. Háganlos mierda. Dominar el mundo, pa. Es la idea, pa. Vamos a dominar el mundo. Tranquilo vos. Nada. Hacer alianza. ¿Alianza? Alianza es para los petes. Nosotros vamos a dominar el mundo. Va a ser todo nuestro. ¿Entienden? Si somos poderosos, ¿para qué alianza? Bien, los capturamos. Pumba. Pumba. Se rinden. Pumba. Muy bien. Nueva ciudad, gente. Has capturado esta ciudad militar con medios militares. Muy bien. Ahora estamos excelentes. Lo único que deberíamos hacer es hacer las lanchas. Y con las lanchas ya después podemos hacer... Después con las lanchas podemos agarrar todos los otros, boludo. Y podemos llegar a la otra parte del mundo, boludo. Ok, vamos bien, boludo. Vamos bien. Me gusta. Me gusta esta nueva época, boludo. Me gusta esta nueva época. Está bastante piola.